En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos El ejemplo de los pequeños, de los que tienen esa inocencia como los niños y niñas es el mensaje central del Evangelio de hoy en que la Iglesia venera y exalta a la primera flor de santidad del Carmelo Chileno a Teresita de los Andes quien desde niña abrazó a Jesús de Eucaristía quien desde niña se enamoró de la vida de oración a ejemplo de María, Nuestra Señora del Carmen y por eso, en cuanto fue posible abrazó la vocación a la vida religiosa como Carmenita descalza Quisiéramos también nosotros, animados por Teresita de los Andes recorrer con inocencia de corazón más allá de la edad adulta o inclusive mayor del que esté siguiendo este Evangelio renovarnos en esa pequeñez Dios se fija en la pequeñez de sus hijos porque resiste a los soberbios y exalta a los sencillos que de la mano de esta hija ilustre del Carmelo Chileno podamos en el día de hoy hacernos como niños recuperar inocencia, alegría, afectividad y especialmente reavivar más y más el don de la fe Creo, Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido te habráseme uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Santa Teresa de Jesús de los Andes les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo